Junto con la demora también hay una doble lectura en lo que se refiere a las informaciones. Por ejemplo, en Melipilla fueron inscritos 2.904 damnificados en el registro de damnificados y elegible se hablaría de 2.503. Y se habla de que 2.853 subsidios entregados y 1.536 obras iniciadas y o terminadas. De tal manera que uno al ver la realidad se da cuenta que por ningún lado ve estas obras terminadas. De tal manera que aquí o hay una mala información, una mala interpretación de la realidad misma con los datos estadísticos, que puede que sea verdad los datos estadísticos en términos de gestión, en términos de enviarlo hacia el ministerio y en términos de que el ministerio ha hecho un catastro. En cuanto a datos, yo no puedo discutir. Lo que sí puedo discutir es que en la realidad hoy día no se ve implementado ningún subsidio de reconstrucción de vivienda. A ver, pero la información dice que en Melipilla se habrían reconstruido 2.800 y tantas. Aquí dice bien claro, al cierre del 30 de abril se han entregado 2.853 subsidios y hay 1.536 obras iniciadas y o terminadas. Cifras que nos impulsan a contribuir trabajando y nos acercan a la meta de entregar los subsidios de reconstrucción. ¿Y cuánto se ha avanzado de eso, consejero? A ver, de que se haya avanzado por lo menos de dos comités que he construido y que hemos manejado nosotros como consejalía, más los que tiene la municipalidad, más otros. Pero en la realidad yo no he visto ninguno, ni siquiera la excavación de los heridos para empezar las obras de construcción. O sea, hay cero. Hay cero. Para mí hay cero. O sea, esa información es falsa. Por lo tanto, esta información o es falsa o al ministro le pasaron mal los datos. ¿Y esa nota que es la firma, consejero? La firma del ministro Rodrigo Pérez Mantiene, del ministro de Vivienda y Urbanismo del gobierno de Chile. ¿Y qué se hace frente a una situación? Porque, claro, dijéramos, vamos a seguir la línea de lo que dice el documento. Si hubiese obras en ejecución, probablemente uno podría decir, mira, hay 100, 200, 300, pero usted dice que hay cero. Claro, yo podría ir, entonces voy a, ya le pedí al ministro que tenga bien informarme dónde se están construyendo estas obras, dónde se están haciendo, porque es probable que a lo mejor en alguna parte se estén haciendo. Pero sería bueno que la conociéramos todos, donde realmente estas 1.536 obras que ya están iniciadas, dice, y en proceso de terminación, pudiéramos verlas. Ahora, ¿no será que entregaron los documentos y que nadie ha ejecutado, que nadie ha dado ese paso? Bueno, es probable. Es probable lo que usted dice. ¿Que sean 1.500? Por lo tanto, entonces, esta información desde el punto de vista literario está mal hecha. Hay que hacerla bien de tal manera que no quede ninguna doble interpretación. Ahora, tengo claro que, por una parte, el proceso de avance administrativo de los subsidios está en buen camino, pero ya nosotros ya no estamos esperando solamente el avance administrativo, estamos esperando el avance en obra en sí. O sea, que es cosa que veamos dónde se están haciendo las fundaciones, dónde se están parando los pilares, que veamos dónde se están colocando las primeras, segundas, terceras corridas de ladrillos. Para nosotros, eso es algo real a lo cual le podemos decir a nuestras personas. Incrito en los comités, mire, personas representantes del comité de renacer de la vivienda, de reconstrucción, vamos a la obra, vamos al terreno. A ver, ahí hay tres corridas de ladrillos, por lo menos podemos decir algo. Esta carta del ministro de la vivienda, concejal, surge, yo supongo, a partir de una consulta que usted habrá hecho, ¿no? Yo tuve otra carta en abril, y esta carta está fechada en el 6 de junio, precisamente frente a las consultas, a las inquietudes de la demora del subsidio de reconstrucción de vivienda, y no menos cierto que también le dirigí una nota al ministro de la vivienda, planteándole la demora en la reconstrucción de los establecimientos educacionales, el liceo, perdón, el liceo que había en la amistad, el politécnico, y otros que realmente urge que se reconstruyan, toda vez que también había un proceso de gestión con lo que respecta al tema de los seguros. Ahora, frente a esta información, ¿qué se hace? ¿Qué se le dice a la gente? Bueno, frente a esta información, creo que hay que ser bastante responsable. Yo estoy con documento en mano, no lo había querido hacer antes porque no tenía un documento en mano. Bueno, la primera responsabilidad mía es que el ministro me esclarezca realmente a qué se debe este documento, dónde están esas 1536 obras iniciadas y o terminadas, que hable el documento y que dice que estas soluciones habitacionales estarán listas de aquí al 2014. Ahora, ¿no detalla qué sectores son los que...? No detalla los sectores, simplemente da un dato estadístico que vuelva a reiterarlo, donde aparecen todas las comunas, a lo menos las comunas de la región metropolitana, y vuelvo a insistir que en la comuna de Melipilla, damnificado 2.803, total postulaciones 3.130, o sea, hay más de la oferta, faltan por postular cero, o sea, ya no hay más postulaciones, y subsidios asignados, vuelvo a reiterar que hay 2.853 subsidios, y obras, dice obras, iniciadas, terminadas, 1.536, o sea, ratifica el cuadro estadístico, ratifica lo que aquí dice, y aquí aparecen todas las comunas. Este es un documento, aquí usted lo puede ver, este es el documento. De tal manera que yo frente a esto no voy a hacer una casa de bruja, no voy a hacer una demagogia, simplemente voy a esperar la respuesta del ministro, ahora nosotros nos hemos reunido, la gente que he formado esta consejalía, con los comités de reconstrucción, que son cuatro, por dos lados los jazmines, y por dos lados el Renacer 1 y 2, hemos conversado con la EGIS, Cámara de Cielos de la Construcción, en el bien entendido de que la gente tenga la absoluta seguridad, los que nosotros hemos monitoreado, los que nosotros hemos organizado, que ellos están a lo menos subsidiados. Ese es el inquietud que nos entra, pero también ahora tenemos que pasar del subsidiado a la ejecución de las obras. Bueno, sin duda que esta es una historia que va a continuar, porque falta que el Ministerio de la Vivienda aclare esta situación, ¿no? Claro, yo quiero que la clarezca, le pido a quien me esté escuchando y viendo por la televisión, que también se lo haga llegar al ministro para que no hayan doble lectura y no hayan una manipulación de la información. A nosotros y a mí y a los presidentes de los comités de allegados de reconstrucción, Renacer 1, Renacer 2, Camine 1, Camine 2, lo que nos interesa es que se inicie las obras lo más pronto posible, especialmente de la gente de reconstrucción, porque yo he ido a las casas, Julio, y realmente he vivido y he estado con ellos y las formas como están completamente en desastre. La gente está viviendo una situación, pero de penuria, está viviendo una situación paupérrima, una situación indigna, que realmente no merece seguir esperando. Yo creo que ya hemos esperado bastante. Hay que darle a la sobra. Dinero hay. El Estado tiene dinero, el Estado ha asignado dinero para el tema de la reconstrucción. Lo que hoy día no cabe más estudio estadístico, no cabe más cartas como esta, no cabe más explicaciones por explicación. Lo que hoy día hay que hacer es reconstruir, empezar las obras, empezar la pega. ¡Gracias!